Hola, moteras y moteros. Montar en moto puede ser por hobby o por necesidad. Puede ser divertido o puede convertirse en una pesadilla. Puede ser la moto un elemento de disfrute o un simple medio de transporte. Por la experiencia de aquellos que se han sacado el carnet a dos, saco en conclusión que sacarse el carnet de motos es algo complicado. No digo difícil, pero sí complicado y me deja la sensación de que es un circo. El circo de los exámenes del carnet de motos. Me encanta el invierno. No, en serio, de verdad, me encanta el invierno. Y sobre todo estos días en donde luce el sol, calienta el cuerpo, la ropa cuando vas en moto. Mientras que en verano hace un calor aplastante, pegajoso, el sudor, no puedes pararte en ningún sitio. Y sin embargo el invierno es muy apetecible. Vale, sí, ya sé que hace frío, pero vamos a brigaditos y perfectos. Seguro que no es el mismo invierno el mío que el tuyo, porque dudo que la gente que vive en Galicia o en País Vasco o en otros lugares del mundo tengan el mismo invierno que el que tenemos por aquí. Estos días tan apetecibles para salir en moto hace que en algún momento nos cuestionemos la posibilidad de sacarnos el carnet de la 2 para llevar cualquier tipo de moto hasta 47 caballos. Antes comentaba que sacarse la 2 es un circo. Y ahora me vais a entender por qué lo defino así. Volver a casa con el carnet en el bolsillo es muy complicado. Y dudo mucho que sea complicado precisamente porque es complicado, sino más bien porque han hecho que sea complicado. ¿Qué extraños motivos habrá detrás para que sea así? Pues mira, no lo sé y tampoco voy a entrar en esos detalles. Vamos a analizar el carnet, el proceso de sacarse el carnet. Si empezamos por la parte teórica, tenemos un examen genérico, lo típico, circulación, normas, etcétera. Examen que no tendrías que hacer si ya tienes el carnet de coche, puesto que se compalida y al fin y al cabo es el mismo examen. Pero luego tenemos una parte específica. Un examen específico para moto. En principio suena bien, suena muy bien. Es lógico y normal que primero aprendamos la teoría y luego vayamos con la práctica. Este examen específico de moto profundiza en algunos aspectos, en algunos aspectos mecánicos. La verdad, para aquella persona que le guste la mecánica o simplemente sea una persona curiosa que le gusta conocer cómo funciona el vehículo sobre el que va montado, va perfecto. Pero si eres una de esas personas que la mecánica ni te va ni te viene. Es más, no le entiendes. Y ahora de repente te tienes que meter en ese berenjenal, en una temática que desconoces, que no te llama la atención, que no te gusta y al fin y al cabo sólo vas a montar en moto, sólo vas a conducirla, no vas a arreglarla, no vas a desmontar nada de la moto porque la mecánica no es lo tuyo. ¿Qué más te da saber cómo la moto funciona? Los ejes en la transmisión. Da igual, carece de total sentido. Está bien tener unas nociones básicas, pero hay muchísima gente que a su moto no le quita ni el polvo. La lleva al mecánico y se le engrasa, le cambia los filtros, le cambia... y tan felices. Así que eso, bajo mi punto de vista, la parte mecánica realmente sobra. Y el circo, el verdadero circo, empieza en la parte práctica. ¡Vámonos! La virgen. Bueno, y la parte práctica, ahí es donde está el verdadero circo. Fijaos que la parte del examen práctico que veo más interesante y más práctico para todo aquel que vaya a manejar una moto, es precisamente esa parte del examen práctico que es más sencilla. Las maniobras en parado. Veo primordial que una persona esté relacionada, esté acostumbrada a mover su moto en parado. Porque si recordáis aquel vídeo de consejos para ganar confianza en moto, algunos consejos se basaban precisamente en ese principio, en conocer los pesos y las dimensiones de la moto para poder manejarla bien cuando vamos montado. Y lo que no llego a entender es el examen de pista. Veamos, vamos a ver. Resulta que tienes que hacer zig-zag, tienes que dar acelerones, tienes que dar frenazos. A ver, precisamente cuando vas en moto y algún policía te ve haciendo zig-zag, te ve dando acelerones, te ve dando frenazos, lo normal es que te pare y te diga, oiga, usted es un peligro con la moto. Es decir, ¿me vas a examinar precisamente de lo que no se puede hacer con la moto? Un sinsentido bajo mi punto de vista. Y esa parte del examen, donde tienes que finalizarla en el menor tiempo posible. De hecho, así se llama la prueba contra reloj. Me están diciendo con esto, que tengo que anteponer la velocidad, de hacerlo de una manera rápida, antes que priorizar la integridad de quien conduce la moto, de hacer las maniobras de una forma segura, fiable. Precisamente eso es completamente incompatible con conducir en carretera. Me da por pensar que el proceso de la preparación para hacer de nosotros unos conductores de moto responsables, que sepamos lo que llevamos entre manos, me parece que no es la mejor forma. Si no, pensemos cuando vamos buscando la autoescuela. ¿Qué autoescuela elegimos? La que un mayor índice de aprobados tiene. ¿Y qué es lo que se suele decir? No, voy a ir a tal autoescuela porque se conocen los trucos. ¿Trucos? A ver, sacarse un carnet es cuestión de truco. Yo creo que sacarse un carnet es cuestión de conocimiento, no de truco, de aprendizaje, no de hacer malabares con la moto. En la parte teórica, cuando estamos estudiando, cuando estamos haciendo los test, las autoescuelas siempre nos dicen hay que hacer muchos test para acostumbrarnos, para pillarle nuevamente el truco. Quien estudia de esta forma, repitiendo una y otra vez, es la mejor manera para terminar olvidando todo. De hecho, oye, sé sincero. Si ahora mismo, tú que tienes carnet de moto, o tú que tienes carnet de coche, si tuvieras que hacer ahora mismo un examen teórico, ¿cuántos fallos tendrías? Un montón. ¿Seguro? ¿Qué ha quedado? ¿Cuál ha sido el residuo de esa enseñanza? Poco. Y exactamente lo mismo ocurre con el examen práctico. Siempre vamos buscando la autoescuela, cuyo preparador se conoce también todos los trucos de la pista. De nuevo los trucos. Es decir, tengo que aprender un truco como el que actúa en un circo haciendo malabares una y otra vez, hasta que al final sale bien. Es algo así como prepararte para el baile de fin de curso. Te aprendes los cuatro pasos, los reproduces y listo. El examen de conducir, ya sea de coche, ya sea de moto, debería de estar orientado en otra dirección, donde realmente formen a las personas y las preparen, no para aprender una mecánica, unas maniobras, aprenderlas, memorizarlas, repetirlas a la perfección y listo. Eso no es aprender. En las prácticas, en la autoescuela, no se practica. ¿Cómo reaccionar cuando el pavimento está en mal estado? ¿Cómo frenar cuando hay gravilla en el suelo? ¿Qué hacer si el suelo está mojado, si llueve, si hay niebla? ¿Cómo evitar salirse de una curva? Cosas que realmente nos salvaría la vida. Esto no se enseña, no sé, o mejor dicho, se enseña porque viene en el teórico, pero no se practica. Y aquí la culpa no es de las autoescuelas. Las autoescuelas solo hacen lo que la Dirección General de Tráfico impone. Hay que hacer A, B, C y D y te preparan para ello. Ya voy para casa, aunque el vídeo aún no ha acabado, pero sí que quiero meter esta parte aquí porque he caído en un pequeño detalle y es que lo minuciosos que son en la DGT para hacernos poseedores de un carnet de moto y sin embargo lo poco cuidadosos que es esta administración con el estado de las carreteras. Esto, francamente, oye, si tú exiges, ¿qué menos que tú te exijas a ti mismo? Y todo esto lo sabes tú perfectamente, que probablemente tengas moto, saldrás ahí afuera a la carretera y verás un montón de supuestos donde has tenido que aprender por tu cuenta, a base de prueba y error. Situaciones en las que en una autoescuela no te van a preparar para eso. Se centran en la mejor forma. Vaya grupita que hay aquí. Te van a preparar de la mejor forma posible para que te lleves el carnet a casa. Aquel que quiera aprender a conducir bien de una forma segura, aprender realmente a llevar una moto, se tiene que gastar el dinero. Tendrá que acudir a cursos de conducción en moto donde realmente sí te enseñan a llevar una moto. Y de nuevo, por las experiencias de aquellos que han pasado por estos cursos de formación, de conducir motos, han visto una enorme diferencia a aquello que te enseñaban en la autoescuela. Y también otra cosita que se me había olvidado. La pantalla del casco. Pensé que al tener esta esté acabado y va a quedar muy oscuro, pero para nada. Si estáis pensando en ponerle una pantalla de este tipo a vuestra moto, oye, adelante, que para nada oscurece en exceso la visibilidad. Bueno, os dejo ahí con el vídeo. Vamos a adelantar que este va más lento. Venga, a seguir con el vídeo, chavales. Hay quien habla del tema económico, que conviene hacer los exámenes de conducir, de coche, de moto. Conviene hacerlos complicados para que puedan recaudar. Mira, no sé si será así o no. Lo que sí sé es que si realmente hubiera un interés económico a la administración, dado que nos da dos oportunidades para hacer el examen de conducir, lo más ventajoso, económicamente hablando para las administraciones, es que lo sacáramos a la primera. Y ellos se evitarían tener que llevarnos de segundas a hacer el examen. Así que no sé si habrá un fin económico en toda esta complejidad. Lo que sí veo es un fin un poco absurdo. De nuevo, repito, un número de circo para sacar un carnet y que sí o sí tenemos que pasar por ello y pasar por los nervios como como cualquier examen del colegio, del instituto, de la universidad. Si es que da igual, los exámenes siempre provocan nervios. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues como siempre digo en este tipo de capítulos de pensamientos, ni tú puedes hacer nada ni yo puedo hacer nada. Pero sí podemos tomar conciencia de lo que ocurre, de cuáles son las circunstancias que rodean. Y me voy a tener que parar. Vamos, coche rojo. No, viene ahora uno detrás. Que me quedo sin. Vámonos. Vale. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí. Que ni tú ni yo podemos hacer nada, pero es sumamente importante que tomemos conciencia de cómo está el panorama. Menos mal que no tengo el síndrome del examen práctico de moto, sino ahora mismo estaría haciendo zigzag por esos conos. Como dije al principio, montar en moto puedes hacerlo por hobby o por necesidad, pero sea como sea, si montar el moto no te supone una pesadilla, francamente es un disfrute. Y grande. Y la dificultad que se nos pone a la hora de sacarnos un carnet de motos es importante. Afortunadamente tenemos la convalidación para el carnet A1, que eso, bueno, eso da para otro vídeo, que también hay, ahí percibo que hay mucho sin sentido. Obviamente nosotros salimos inmensamente beneficiados por esta convalidación, pero bajo ciertos supuestos, esta combina, esta convalidación no es del todo positiva. Bueno chavales, me voy a ir despidiendo después de este capítulo de pensamientos que la verdad me apetecía salir en moto a hablar de algo, de algún tema sin guión, sin tener casi programado nada, y a ver qué cosa salía, y os emplazo para la semana que viene. Así que, adiós.